La directora del INDE en Nuevo León, Melody Falcó, dio a conocer la agenda deportiva del Estado para el 2012, entre lo que destacan eventos preolímpicos, algunos de carácter panamericano, así como la Olimpiada Nacional en la disciplina de canotaje. De igual forma anunció que hubo un ligero cambio en la ubicación de lo que es la construcción del nuevo gimnasio en Nuevo León. Lo que sí sabemos es que en Nuevo León ya nos confirmaron que tenemos sed del remo y del canotaje, lo cual es para nosotros una muy buena noticia por la importancia de estos dos deportes. Y obviamente que también queremos apoyar a Santiago, Nuevo León y poder llevar a través del porte y mucha gente a ese municipio tan bonito y poder hacer un gran evento por allá. Bueno, pues ha tenido algunos cambios importantes en el sentido, obviamente la obra y toda la parte técnica sigue igual, sin embargo, es un base del nuevo gimnasio del Estado, el nuevo gimnasio del nuevo gimnasio del nuevo gimnasio del nuevo gimnasio, y estaba ubicado, si ustedes recuerdan la primera piedra, en la parte posterior a la parte de atrás, en donde está el Estado de Nuevo León unido y donde estaban las oficinas, las ex oficinas de la FAYA. Entonces, realmente notó Lucía un poco de la avenida, para hacer una obra tan importante, tan significativa. Entonces, lo trajimos el gimnasio hasta el frente de la avenida. O sea, ahí platicamos con el ingeniero Maez, porque si se recuerda, hay un estacionamiento ahí, en los hospitales, entonces, ese estacionamiento va a ir a la parte de atrás, precisamente, que es una lesqueda del frente del estadio de béisbol, y el gimnasio va a estar muy visible desde la avenida, ¿no? Entonces, a la mitad del estacionamiento va a ser toda una plaza, una plaza, digamos, pública, de convivencia, un poco, para que sea una entrada majestuosa ya al gimnasio, y el gimnasio pues tenga una vista, o sea, que sea una obra que marque y selle el corredor deportivo, que ya existe el día de hoy. La pista BMX, que también ya está lista, ya están entrenando ahí los atletas desde, pues, el 2 de enero, por decirlo, ya empezaron a entrenar ahí los atletas. Y el campo continuó con arco, que tuvo una malla ciclónica de 3 metros de alto, para, por seguridad de los ciclistas y la gente que va pasando de los fueres, que haya una flecha por ahí equivocada. Tenemos un campo antigo con arco, un evento muy importante, que es el Gran Prix Mexicano, que es selectivo para todos los olímpicos y para México, es muy importante clasificación, es continental. Y en junio tenemos un Panamericano de Scrimas, o sea, como eventos internacionales importantes.